Sí, buenas tardes familia, te habla Joe Rivera de acá, de Orlando, Florida. Estamos aquí en la Churkilek Road, porque alguien me insistió y quería más información de comprar una franquicia de 7-Eleven, que es, aquí en Orlando hay un 7-Eleven casi en cada esquina, ok, eso es algo, ahí es que voy yo a echar gasolina y cuando necesito algo para entrar y rápido. Aquí usualmente están abiertos 24 horas y es una buena inversión. De nuevo estarías comprando la franquicia, no estás comprando la tierra ni estás comprando el edificio. Tienes un lease que tienes que pagar todos los meses, estás alquilando el lote, pero tienes la franquicia de 7-Eleven y tendrías acceso a todos los suplidores, etc. Míralo aquí a mano derecha, así. Míralo aquí, yo también enseñaba esto anteriormente, pero aparentemente todavía lo vi y no se ha vendido la franquicia, eso está disponible. Ahora mismo, este 7-Eleven que está aquí, mano derecha. ¿Viste? Para que lo vea. Tienes una storage aquí. Aquí están haciendo una nueva organización, nuevos apartamentos. Está al ladito de Walmart. Ok, vamos a no virar por aquí. Bien, 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 bien. No me van a dejar entrar, ¿verdad que no? No, no me van a dejar entrar. Pero yo voy a estacionar aquí bien carelata. ¿Me dejan entrar aquí? Sí, no. Yo me voy a meter aquí. Mira. Tienes una, dos, tres, cuatro, cinco, seis pompas de gasolina. Esto está abierto todos los seis. Bueno, este 7-Eleven está abierto 24 horas. Al cruzar la calle está la 4 y al otro lado está la International Drive. Ok. El centro de convenciones, míralo allí. Sí, esto es tremendo. Aquí le puedes poner, me imagino que para echar el aire a la coma, ¿verdad? Y lo bueno de comprar una franquicia es que básicamente ya el trabajo difícil ya se hizo porque ya está comprando la marca 7-Eleven. Y tiene este edificio. Usualmente tienes tres empleados por la mañana, tres por la tarde y dos por la noche. Es lo que, los que yo he ido son los que usualmente hay ahí. So, como inversión, esto sería tremendo. ¿Cuánto vale? La dirección, aquí está la 92008 Kili Kroder, un 7-Eleven. Se está vendiendo la franquicia de este local en particular en 2.800.000. Mira cuántos pies cuadrados tiene. Tiene, ajá, 1.4 acres de terreno. Son un poquito más de un acre. Esto es tremenda inversión, en mi opinión. Ojo que yo no soy realtor. Yo pongo esto como información porque ayuda a personas a mudarse al centro de la Florida. Llevo más de 40 años aquí ayudándote, bendiciéndote, trayéndote información para que te mueves a la cámara de 7-Eleven. Me imagino que viene ya con todos los, la caja registradora, ya las góndolas, ya los contratos con los suplidores. O sea, si estás buscando un negocio para empezar, contáctate con un realtor que te traiga aquí y que te hable de oportunidades de franquicia en Orlando. Bueno, esta es una de ellas. Esto es tremendo sitio. Mira, ahí está la estrella. Ahí tienes el coso. Este todo está en Sand Lake Business. Para que lo veas. Esto cualifica, fíjate, te cualifica para la visa de inversionista porque es más de un millón de dólares y tendrías más de 10 empleados. Obviamente tienes que tener un manager y un assistant manager, lo más seguro. Si tienes preguntas y te quieres mudar para el Centro de la Folia, estás buscando oportunidades de negocio o comprar una casa o un apartamento, llama 407-300-6318 si quieres ordenar el manual de cómo mudarte por Orlando. Lo ofrezco en mi página, paraísoenhorlando.com. También ofrezco una consulta que podemos hacerla por video. Mira, ya están terminando. Una consulta que podemos hacer por video de una hora. Te ofrezco ese servicio. Y por último, si quieres que te traiga y te lleve y te enseñe, con mucho gusto lo hago y te cobro por el día. Toda esa información se encuentra en mi página, paraísoenhorlando.com. Vamos a salir de aquí. Bien, 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 bien. Esto está en el hospital. Está al lado del hospital. Esto está en el hospital. Esto es tremendo punto. O sea que esta sería la única gasolinera por dos millas y media. Si compras el 7-Eleven. Voy a ver a la que no estoy entrando para ver todo lo que te enseñaré. Toda así por encimita. Vaya. Vamos a volver para atrás. O sea que va a haber mucho tráfico. Muy buena localización, en mi opinión. Hay otros lugares. He visto otras gasolineras que son menos. Vi una en 1.2 millones, allí cerca de la Lake Underhill con la Semoran. De nuevo, todo depende de tu presupuesto y qué quieres hacer. A mí me gusta la zona turística porque la clientela es mejor. Tiene gente de todas partes del mundo. Usualmente está más limpio. La zona, no sé, me gusta la zona turística. Si estás buscando, hay otro al lado de SeaWorld. Que se está casi en 5 millones. Pero pienso que, mira, este por 2.8 millones es el... Aquí es otra cosa. Si vas a buscar algo con oportunidad, no llame a un Realtor. Si no tienes el dinero para comprar, no lo hagas perder el tiempo porque tú quieres averiguar. Hay manera de averiguar haciéndolo online con Google. No pierdas el tiempo en los Realtor. Si tienes el dinero para comprar o tienes los recursos, entonces sí. Esto es para personas que pueden, por favor. No llames a Realtor. Solo para pedir información pidiéndole el número y no tienes tu dinero para comprar. Eso no se hace. Bueno, familia, de nuevo, mi número. Si quieres comprar o quieres información de comprar negocios o casas en Orlando, llama al 407-3006-3188. Si lo que estás buscando es el manual de cómo guardarte por Orlando o la consulta, ve a mi página paraísoenorlando.com y ahí la puedes reservar. Ok. Voy a darle la última vuelta para tomar una buena foto. Bueno, familia, soy Joe Rivera y estoy aquí para ayudarte. Dios me lo bendiga.